Bajo el lema, los museos en conexión contigo, la Ciudad de México se une a la celebración del Día Internacional de los Museos con diversas actividades en distintos recintos del 12 al 31 de mayo próximos. Esta celebración no tiene igual en el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Pues ninguna ciudad del mundo ha dedicado un mes a celebrar a los museos. El Día Internacional de los Museos, como muchos de ustedes saben, se realiza año con año, pero en muchos lugares todavía pasa desapercibido. Aquí no solamente no pasa desapercibido, sino que se ha establecido para este año 2018, al igual que el año 2017, que se haga una celebración a lo largo de un mes en la Ciudad de México. La Ciudad de México es uno de los destinos cosmopolitas, vibrantes y más importantes del mundo. Los viajeros de negocios y turistas se trasladan a la ciudad capital para disfrutar de infinitas experiencias culturales que ofrece la Ciudad de México. Este trabajo colectivo de cooperación, de redes de contacto, pues es realmente lo que logra decir el ICOM. Somos hiperconectados, pero somos hiperconectados porque abrimos públicos, porque generamos nuevas y diferentes alternativas de esparcimiento, entretenimiento, pero sobre todo de algo que creo que es muy importante, que los museos siempre te hacen mejor persona. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, el Museo Interactivo de Economía y Time Out México, han convocado a todos los museos a lo largo de la ciudad para unirse a esta iniciativa en la que participarán cerca de 150 espacios culturales. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.